¿Por qué este cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul? Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo d'Argenzola, 1557-1613 No, no es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín, el bote de rumor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras convertir para llenar de amor con máscara de arcisa. Tú, qué tímida hija fatal, te arreglas el dolor después de eso ya sabes. Sabrás cómo te amé un día de subertar sin tu fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, que al fin tu juventud. Mentira, te maquillaste el corazón. Mentira sin piedad, que lástima de amor. Mentira, te maquillaste el corazón. Comprase el carmín, el bote de rumor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras convertir para llenar de amor con máscara de arcisa. ¡Qué tímida y fatal, te arreglas el color después de eso ya sabes! ¡Tú sabrás cómo te amé un día de subertar sin tu fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Gracias.